En esta ocasión, la gente del ISEC, instituto donde se recibió, por ejemplo, Kiana Paglia. Por ejemplo, Gaspi, que estaba allá en el control. Dami Nakachi se recibía, estaba entre los recibidos. Juli Pérez Reggio estaba conduciéndolo, que se recibió ahí también. Me iban a dar el premio CREA, que es a un comunicador joven, ya con alguna tres historias, que hizo, no, como algo para los medios de comunicación. Y acá jodemos siempre con las presentaciones, y me presentó de una manera el joven que estaba ahí, y me hizo emocionar. Muchas gracias por aceptar nuestro reconocimiento, Gregorio Grego Rosero. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy como cansado, y por ende, viste, como más vulnerable, y me hizo llorar. No lo podía creer. Nunca me dijeron cosas tan lindas juntas. Hizo un chistecito, aparte, abrí con un chiste. En primera instancia le quiero pedir disculpas, porque nadie me avisó que era de gala. Estoy de buzo y me quiero morir. Y después me puse muy serio, pero muy. Desde que me senté ahí, que no paro de pensar en esos años, en los 22, 23, 24, que calculo o imagino que hoy son una bola de ansiedad. En las últimas semanas probablemente le dijeron la frase, ahora sí, se acabó la joda. Ahora empieza la vida, de verdad. Y para mí les empieza la joda ahora. Hablo de la joda de entretenerse, de hacer lo que les gusta. Todos los que están acá son valientes. Decirles que aprovechen el empujón que tienen hoy. Hoy que están lindos, maquillados, preciosos, y con ganas de comerse el mundo. Agarren esa idea y háganla todos los días. Y entiendan que es el proceso. Esto se trata del proceso. Yo agarré un amigo mío, actor, cuando tenía 18 años y mucha ansiedad y mucho miedo. Y le dije, amigo, ¿y si no llegamos? Me acuerdo que les dije, ¿lo dejarías de hacer? Si supieras que en 10 años no estamos laburando esto, ¿lo dejarías de hacer? Y me dijo, ni en pedo. Le dije, yo tampoco. Nos pusimos a laburar los dos. Hoy ambos vivimos de esto. A veces a uno le va mejor, a veces al otro. Pero lo que tenemos claro es que el proceso del privilegio que todos ustedes tienen acá, gracias a la gente que está atrás y la gente que está arriba, que son sus padres, de gente que les dijo, hagan lo que les guste. O sea, yo te banco la cara a muchos, se la pagarán a ustedes, otros se la pagarán a otros, pero tienen el privilegio de intentar hacer lo que les gusta. Ahora es una responsabilidad enorme eso. Porque hay un montón de gente que no puede. Entonces, por la gente que no puede y por ustedes mismos y por honrar a sus familias, de acá a lo que venga, denlo todo y disfruten el proceso. Porque si no, no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Buenas noches.